Mira que vamos a pelear, no me vayas a gozar con tus caricias, ni te vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una postura Me corte y vas, me corte y vas, me corte y vas, a la porra Me corte y vas, me corte y vas, me corte y vas, a la porra Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca tu maleta, saca tu maleta, saca tu maleta y no vuelvas más Saca tu maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más